Buenos días con todos, permítanme presentarme una vez más, soy el ingeniero Rubén Galea Sarana. En esta oportunidad les traigo un nuevo Sudoku de nivel expert. Antes de continuar con el video, los invito a que se suscriban a mi canal haciendo clic en el botón rojo de la esquina inferior derecha. Allí les saldrá el botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando publico el siguiente video. La suscripción es totalmente gratis, pero para mí es muy importante ya que eso permitirá que mi canal siga creciendo. Muchas gracias por su apoyo. Antes de iniciar con la solución de este Sudoku, es necesario que conozcan todas las técnicas básicas, intermedias, avanzadas y de nivel experto que hemos publicado. En la descripción de este video les estoy dejando todos los enlaces de cada uno de esos videos para que ustedes puedan accesar directamente. Asimismo, cuando vamos solucionando este Sudoku, al lado derecho irá saliendo unas flechitas de color rojo en el cual se indica la técnica que estamos aplicando en cada caso. Si alguna de esas técnicas aún no conoce bien, sería bueno también que vayan a la descripción de este video. Allí les estoy dejando los enlaces para que puedan accesar a cada una de esas técnicas. Dicho esto, comencemos. Como este Sudoku es de nivel experto, yo voy a rellenar algunas casillas que están en blanco utilizando solo las técnicas básicas y regresaré cuando he terminado de rellenar todos ellos. Como ven, he rellenado algunas casillas utilizando las técnicas básicas. En este caso he puesto este 4, por ejemplo, que está acá, este 2 que está acá, este 6, 2, 9, 4 y 8 de esta región, el 8, el 1, el 6, el 3 y el 7 de esta región, el 9, el 5, el 2, el 6 y el 4 de esta región y por último este número 3 de esta región. Eso es lo que he rellenado utilizando las técnicas básicas. Ahora voy a rellenar todos los casilleros que están en blanco con los números candidatos. Para ello utilizaremos la técnica de los números candidatos. Allí está. Ahora vamos a utilizar la técnica del Naked Pires en la fila 9. Fíjense en esta fila. La única posibilidad donde puede ir el 5 y el 7 es en uno de estos dos casilleros de color verde. Lo que significa que debemos borrar los candidatos 5 y 7 de toda la fila. En este caso vamos a borrar este 7 que está acá, este 5 y 7 que está acá y este 7 que está acá. Allí está. Fíjense ahora, en esta casilla ha quedado como candidato único el 1. Recuerden que cuando ponemos un número vamos a tener que borrar el 1 de toda la fila, de toda la columna y de toda la región. Allí lo pondremos. Allí está. Ahora vamos a aplicar nuevamente la técnica del Naked Pires en la región 7. Fíjense en esta región. La única posibilidad donde puede ir el 7 y el 5 es en uno de estos dos casilleros indistintamente. Lo que significa que debemos borrar este número 5 de esta región. Allí está. Ahora vamos a utilizar la técnica de cadena Turbofish partiendo de este casillero y diremos. Acá vamos a poner el 7. Si acá va el 7, entonces acá ya no iría el 7. Si acá no va el 7, necesariamente acá tendría que ir el 7. Si acá va el 7, acá ya no iría el 7. Si acá no va el 7, acá tendría que ir necesariamente el 7. Si acá va el 7, entonces acá ya no iría el 7. Por lo tanto entramos en una contradicción y tendríamos que borrar el candidato número 7 de esta casilla. Allí está. Ahora vamos a aplicar la técnica del Naked Quads en la fila 1. Fíjense en esta fila. La única posibilidad donde vayan los candidatos 1, 3, 5 y 8 es en una de estas cuatro casillas indistintamente. Lo que significa que debemos borrar dichos candidatos del resto de la fila. En este caso vamos a borrar este 8 que está acá, este 1 que está acá y este otro 1 que está acá. Allí está. Ahora vamos a aplicar la técnica del Hide and Single para la columna 9. Fíjense en esta columna. La única posibilidad donde puede ir el número 1 es en este casillero que está acá. Allí le pondremos. Y cuando pongo el 1 vamos a tener que borrar, repito, el número 1 de toda la fila, de toda la columna y de toda la región. Allí está. Nuevamente vamos a aplicar la técnica del Hide and Single para la columna 7. Fíjense en esta columna. La única posibilidad donde puede ir el 1 es en este casillero que está acá. Allí le pondremos. Allí está. Fíjense ahora. En este casillero ha quedado como candidato único el 3. Allí le pondremos. Allí está. Ahora vamos a aplicar la técnica del Crosshatching para la región 2 para el número 3. Fíjense en esta región. La única posibilidad donde puede ir el 3 es en este casillero que está acá. Allí le pondremos. Allí está. Nuevamente vamos a aplicar la técnica del Crosshatching en la región 2 para el número 5. Fíjense en esta región. La única posibilidad donde puede ir el 5 es en este casillero que está acá. Allí le pondremos. Allí está. Nuevamente vamos a aplicar la técnica del Hide-on Single para la fila 3. Fíjense en esta fila. La única posibilidad donde puede ir el 6 es en este casillero que está acá. Allí le pondremos. Allí está. Ahora vamos a aplicar la técnica del Pointing para la región 1 y la columna 2. Fíjense en esta región. La única posibilidad donde puede ir el 8 es en uno de estos dos casilleros. Por lo tanto, debemos borrar el candidato número 8 del resto de la columna. En este caso vamos a borrar este 8 que está acá. Allí está. Nuevamente vamos a aplicar la técnica de Cadena Turbo Fish partiendo de este casillero y diremos. Acá vamos a poner el 9. Si acá va el 9, entonces acá ya no iría el 9. Si acá no va el 9, necesariamente acá tendría que ir el 9. Si acá va el 9, acá ya no iría el 9. Si acá no va el 9, acá tendría que ir necesariamente el 9. Si acá va el 9, acá ya no iría el 9. Por lo tanto, entramos en una contradicción. Lo que significa que debemos borrar el candidato número 9 de este casillero de acá. Allí está. Nuevamente vamos a aplicar la técnica de Cadena Turbo Fish para el número 9 y diremos. Acá vamos a poner el 9. Si acá va el 9, entonces acá no va el 9. Si acá no va el 9, acá necesariamente tendría que ir el 9. Si acá va el 9, acá ya no iría el 9. Si acá no va el 9, acá tendría que ir necesariamente el 9. Si acá va el 9, entonces acá ya no iría el 9. Lo que significa que entramos en una contradicción. Por lo tanto, debemos borrar el candidato número 9 de este casillero de acá. Allí está. Ahora vamos a aplicar la técnica del X-Win para estos cuatro casilleros de color verde para el número 9. Fíjense en estos cuatro casilleros que está acá. Eso significa que el 9 tiene que ir acá o acá, cruzado. O la otra posibilidad es que vaya acá o acá. En cualquier caso, debemos borrar el candidato número 9 de este casillero de acá. Allí está. Ahora vamos a aplicar la técnica del X-Win tomando como pívot este casillero que contiene el 4 y el 8 y como alas los dos casilleros de color verde, el 8 y el 9 y el 4 y el 9. Lo que significa que el 9 tiene que ir necesariamente acá o acá. Ahora, en cualquiera de los dos casos debemos borrar el candidato número 9 de este casillero de acá. Pero fíjense, cuando borro el 9 va a quedar el 2 como candidato único. Allí está. Y como ven, ha quedado como candidato único el número 2. Acá vamos a tener que poner el 2. Cuando yo pongo el 2 acá, voy a tener que borrar, por ejemplo, este 2 que está acá para poner el 6. Cuando ponga el 6 acá, acá vamos a tener que poner el 7. Cuando ponga el 7, acá voy a tener que poner el 2. Es decir, prácticamente el Sudoku ya está resuelto. Yo regresaré cuando relleno todos los casilleros. Como ven, el Sudoku ya está resuelto. Para rellenar estos últimos números he tenido que utilizar solo la técnica del candidato único. Por ahora, eso es todo. Si el video les ha gustado y les ha sido de utilidad, los invito una vez más a que se suscriban a mi canal haciendo clic en el botón rojo de la esquina inferior derecha. Allí les saldrá el botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando publico el siguiente video. La suscripción es totalmente gratis, pero para mí es muy importante ya que eso permitirá que mi canal siga creciendo. Muchas gracias por su apoyo. Asimismo, los invito a que compartan este video con sus amigos en sus redes sociales y me regalen un like y eso me permitirá seguir grabando más videos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.